Marta, bueno, recién hablaba con Mario y bueno, él más o menos me contaba la historia. Bueno, acá estamos todos, toda la familia. Muchos. Bueno, acá estamos, digo no de todos los hermanos de Flora, algunos hijos, pero estamos bastantes, primos. Bueno, es muy emocionante, muy lindo, volver a abrir las puertas de esta casa para lo que significa Flora para nosotros. Esa educación religiosa que nos dio, que a lo largo de la vida nos dio fruto. Educación religiosa, pero además humana, ¿no? Humana, o sea, mucho amor al prójimo tenía ella y como que siempre nos, como que nos enseñaba y nos exigía, porque antes de comer, ella nos daba para que le lleváramos comida a otras personas que necesitaban. Y bueno, por ahí no nos gustaba, pero a lo largo de la vida aprendimos que así es, ¿no? Que hay que dar, aunque no se tenga siempre, hay que dar. ¿Su nombre? Celia Stonfeld. ¿Su relación con Flora? Era mi madrina y como mi segunda mamá también. ¿Qué sentimientos hoy, no? Tan lindos. Sí, muy lindos los sentimientos, sí. ¿Muy feliz? Muy feliz. Bueno, ¿su nombre, señora? No, yo ya estoy de más acá. O sea, acá están todos los... ¿Por qué también es parte de la familia? Sí, y bueno, con ella tuvimos un trato siempre muy bueno. Ella era muy buena persona y la respetábamos mucho. Yo la conocí poco porque yo me fui a Buenos Aires cuando me casé. Entonces volví y ella era muy grande. Pero lo poco que estuvimos juntos también. O sea, lo pasamos muy bien con ella. Bueno, a usted sí la conozco también, de Cerrito. Sí, yo soy Inés de Gote. Bueno, contame, ¿cómo recordás a Flora? La madrina era todo para nosotros. Nos ayudaba todo el tiempo con mamá porque nosotros somos 13 hermanos. Y la madrina siempre nos daba una mano a mamá. Y fue mi madrina de confirmación. Compartíamos muchas cosas. Un alma de Dios. La madrina es un alma de Dios. Bueno, Margarita, hola. Sí, hola. Bueno, yo siempre fui rebelde. O sea, peleaba bastante con la tía Flora. Pero tengo la satisfacción y la alegría, la felicidad, de haberle ayudado en sus últimos tiempos. Porque ella estaba en la casa de mis padres. O sea, yo fui de las primeras que la pude bañar, ayudar cuando ella ya estaba. O sea, me tengo una alegría de poder haber hecho eso. De haber compartido los primeros momentos y los últimos. O sea, estoy muy feliz por eso. Bueno, a ver por acá atrás, ¿tu nombre? Liliana. Yo recuerdo a mi tía, va en todos momentos, pero en la iglesia. Porque yo la ayudaba y le juntaba y le traía flores, le mandaba también flores. Para mí era una alegría arreglar la iglesia con ella. Se merecía, dice siempre, nos inculcó el cielo, rezar y vivir para ganarse el cielo. Yo creo que ella se ganó el cielo. Bueno, vos entraste y besaste la foto de Flora, te vi. Para mí, no sé, es como una mamá, es mi tía, es hermana de mi mamá. Pero era la madre de todo, la madrina de todo. Es madrina y es tía mía, de mi hermano es madrina. Pero era la madrina de todo, de toda la aldea, de los seminaristas, de todo. La iglesia para ella era todo. Dios y la Virgen era todo. Realmente, mujer extraordinaria. Era un ser muy especial, era un ser muy especial, la tía Flora. ¿Eso te puede decir? Pedro, soy de los Werner. O sea, nosotros, acá vivía el Froy que le decíamos nosotros. Y la madrina, era la madrina de todo, porque todos le decíamos madrina. ¿Cómo la recordás? ¿Qué te puedo decir? Son tantos años que es una santa. ¿Qué sentimiento pasó por vos cuando te entenderás que esto se iba a convertir en un museo? No, por supuesto. La esperanza nunca se pierde. Siempre pensé que algo íbamos a hacer, pero como no arrancaba nadie, no tenía. Pero, viste, como todo pasa. Siempre a mí me parece. Sí, señor. Muy bueno. ¿Su nombre? Así dio el hermano El Pedro, era la yunta original de la aldea en aquella época. Y, bueno, ¿cómo ha vivido este tiempo, este momento tan lindo, no? ¿Cómo será que vine en esta semana a traer varias cosas? Dos viajes de Praná para agregar algo al museo. ¿Qué rescataste, por ejemplo? ¿Qué trajiste? Y trajimos las máquinas, las hostias, fotos, escritos, qué sé yo. ¿Por qué conservaste esas cosas? Y algo queda siempre. Pero igualmente, algo te decía que eso te podía ser útil algún día. Y si algún día lo iban a rescatar, alguno lo iba a rescatar. Siempre queda la esperanza y ahora pasó. ¿Está feliz? Por supuesto. Mi mamá, mi mamá Barbarita, la hermana de Flora, la hermana de la madrina, ella hizo 30 años hostias en Paraná, para todas las iglesias de Paraná. Y ahora trajeron las máquinas, la maquinita que ella usa, la plancha. ¿A lo que era normal en aquella época? Sí, ella hacía hasta dos, tres horas por día, hacía hostias, para todas las... Mi mamá. Había una profunda vocación de solidaridad, de fe. Sí, sí, sí. Había gente muy comprometida. Sí. Todo hacía un modo hostia. Y sí, nosotros aprendimos todo, pero mamá era la mandamás. Esa era la que hacía, la que sabía. Sí, hermana de Madelina, hermana de la madrina. Sí, sí. Terminen bien este día, disfruten y que lo pasen muy lindo. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias por este tiempo. Muchas gracias. Gracias. A usted también.